Las exportaciones de lácteos nicaragüenses hacia El Salvador crecieron el año pasado un 5% y este año se proyecta que el crecimiento sea mayor a esa cifra, pero a los productores lácteos no deja de preocuparle las restricciones que el mercado salvadoreño impuso a estos productos y el cierre del mercado venezolano, lo que podría incidir en el cumplimiento de esta proyección. La reducción en el caso de Venezuela prácticamente en leche UHT es casi el 100%, de hecho el 100% representaba, en el caso de Venezuela nosotros exportábamos el 80% de leche fluida que se exportaba y iba hacia ese destino, en el caso de El Salvador de los 176 millones que se exportaron en el 2017 más del 70% se exportó hacia ese destino, pero en un tipo de producto que es queso y quesillo. La industria cárnica también está siendo afectada por el cierre del mercado venezolano desde octubre del año pasado, lo que las ha obligado a reducir sus proyecciones de matanzas y de exportaciones. Por ejemplo, en las exportaciones estaríamos pasando de unos 533.4 millones que exportamos el año pasado, solo carne más de pollo bovino, a unos 480 millones de dólares. Y en cuanto a la producción, estaríamos pasando de unas, en la matanza industrial precisamente, de unas 690 mil reses a unas 640, 650 mil reses. Debido a este contexto, los productores de ambos rubros se han trazado como meta la búsqueda de nuevos mercados para comercializar como Chile, Japón, China continental y Cuba. Bueno, creo que estamos en un excelente momento para dar un impulso a estas relaciones económicas y comerciales. Y como usted bien dice, no solo en el tema lácteo, yo creo que hay otras bondades que tiene Nicaragua. Es bien reconocida en nuestro país por la exportación de la carne, su calidad. Y bueno, por supuesto, en el tema de los lácteos, yo creo que sí, que hay grandes posibilidades. Cuba, como bien conocen, tiene una población que casi duplica a la nicaragüense, con una afluencia de unos 4 millones de turistas anuales, que lógicamente demandan estos productos que son de gran interés para el país. Actualmente, Estados Unidos, El Salvador y México son de los mercados más importantes donde Nicaragua exporta carne bovina. Cualquiria Chavarría, NotiVoz.